¿Qué es el sector pesquero? Y la acuacultura ya es un niño grande, necesita atención, necesita atención de las legislaturas, de las autoridades, que el tema sea acuacultura. Y no solo un tiempo de refilón o de relleno, se necesita tiempo de calidad. Es difícil que nos imaginemos el día de hoy, por ejemplo, una de las acuaculturas más exitosas del país, que es el camarón. ¿Qué hubiera pasado si no tuviera actividad de acuacultura el camarón en México? Estuviéramos chimpelas, estuvieramos fuera totalmente del mercado. ¿Qué vamos a esperar? Que se extingan las demás especies en el país, que se extinga el abulón, que se extinga la almeja generosa, que se extinga... ¿Qué más especies queremos que se extingan para tomar en cuenta a la acuacultura como una actividad seria? Yo les pido, señores diputados, señores autoridades, que en ese tema nos den un tiempo y un tiempo de calidad. Que nosotros seamos el sector de acuacultura. O sea, trátenos como una industria, naciente sí, pero trátenos como una industria. Nosotros necesitamos que nos comprendan, denos los elementos necesarios y vamos a ayudar a transformar el país. Vamos a poder salir a los mercados mundiales porque además tenemos ya el expertise necesario. De nada nos sirve de ser la ciudad que más científicos tienen, si realmente no somos la ciudad que más acuacultores están teniendo. La situación actual de la pesca en México, consideramos que es un acceso de esfuerzo pesquero, embarcaciones y personas que participan en la actividad pesquera. Yo creo que eso, nosotros proponemos que verdaderamente haya un real ordenamiento en lo que debe ser la pesca. Por lo consiguiente, pues una sobreexplotación de especies de alto valor comercial. Falta de otras oportunidades de empleo para habitantes de comunidades pesqueras. Poca investigación en materia pesquera para definir especies sujetas a explotación sustentable y rentable. Nosotros consideramos que hace falta fortalecer al instituto con presupuesto. Ustedes saben que recientemente hubo una, una, ¿cómo se dice? Un retiro voluntario en la pesca, el cual quedó verdaderamente desmantelado. Que no sabemos por qué se hizo de esa manera, si lo volvieron a recontratar a los investigadores. Pero no a todos, entonces consideramos nosotros que debe fortalecerse todo eso. La acocultura, solo aplicada básicamente a dos especies que son camarón y tilapia. No está verdaderamente desarrollada en el país. Ahí hace falta que verdaderamente el gobierno se preocupe por conseguir los paquetes tecnológicos, la transferencia de tecnología para poder desarrollar otras especies de la acocultura en México. Nula actividad en la, en la maricultura, salvo lo que se hace acá en Ensenada con el, con el atún que, con el respeto que, que todos se merecen los, a los que se dedican a esta actividad, pero verdaderamente nada más lo que se hace es engordar el atún, pero no se está desarrollando lo que es, desde su origen, ¿no? Lo que es la semilla. Falta de cultura de consumo de pescados y mariscos en el país. Se hace todo lo contrario para inhibir, para, para que podamos ser consumidores de los productos. Cuando se, ustedes han visto en la televisión cuando se anuncia un nuevo, este, perfume para las casas o, 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 o los olores, ¿no? Lo primero que se, que vemos en la televisión es que todo huele a pescado y vamos a, a sacar un olor para matar el olor a pescado. Eso divide, pues, la, el consumo de los productos, ¿no? Una importación excesiva y sin control de productos pesqueros a precios inferiores al costo de producción. Ustedes saben que los mercados mexicanos actualmente están inundados de, de, de productos, la tilapia, el baza, todos esos productos que vienen en Chile, no inundan en el mercado. Y quedamos, nada más, fíjense, para dar un dato, a un acocultor mexicano nuestro que está, por ejemplo, en las costas de, que se dedica a la consultora de tilapia en, en el Golfo de México, producción de tilapia le cuesta 22 pesos. Si ustedes van al mercado en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde, donde más se consume este tipo de productos, el kilo de, de tilapia vale 11 pesos. Entonces hay una total, este, desventaja para, para nosotros. Hace falta un, falta de esquema de aseguramiento aplicables a la pesca. Nosotros no podemos, este, garantizar ningún seguro, ningún crédito por nuestras embarcaciones. La verdad que el, 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 las aseguradoras, este, como es una actividad, de alto riesgo, pues no estamos siendo asegurados, ¿no? Es casi inversión en la pesca. Este, no hay muchas gentes que se dediquen a invertir en, en esto. Una falta de banca especializada en materia pescada y por tanto, casi nulo apoyo, creditiza la actividad. Nosotros decimos que aunque, pues ya, ya para qué llorar, ¿no? El, el, el pasado tuvimos un banca pesca, el banfoco, bueno, el banfoco que después se convirtió en banca pesca y lo desaparecieron, echándonos la culpa a los pescadores del país en ese momento de que habíamos quebrado la banca cuando no fue así. Todos sabemos que no fue así. El gobierno mexicano se dedicó de esos bancos a prestar recursos a los países centroamericanos. No pagaron y a los que, los que estaban más cercanos, echándonos la culpa a que nosotros nos pagamos, desaparece la banca, que era de fomento al sector pesquero. Nuestras expectativas que decimos que como sector social debemos tener en la pesca es optimizar el aprovechamiento de los recursos acuícolas del país, incrementando la maricultura y acuacultura, poniendo énfasis en la participación de los pescadores que desean o se vean obligados a abandonar la pesca tradicional. Fíjense, a partir del 2007 que se modificó la ley de pesca, acuerden que se le agregó Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Nada más les digo que, por ejemplo, en la estructura de la conapesca no existe la Dirección General de Acuacultura. Por eso el compañero que nos antecedió en la palabra tiene razón. No está considerada dentro de la estructura. Cuando la ley de primera mano dice que es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Nada más con eso les digo todo lo que no hay plan. Mantener el límite de sustentabilidad y rentabilidad de la pesca tradicional. Bueno, yo creo que todos los sectores que estamos involucrados en esto, ese es el interés mútuo que tenemos. Evitar la depredación de extinción de especies consideradas de alto valor comercial. Y eso pues solamente se puede hacer con una eficaz inspección y vigilancia que debe haber. En la vigilancia nosotros decimos, desde nuestro punto de vista, debe ser preventiva. Pero para eso se requieren recursos para contratar más inspectores. Nosotros decimos que debe haber una policía pesquera que se dedique a esta actividad. Pero para eso todos vamos y damos con los presupuestos. Es bueno que los diputados estén y tomen nota de esto. Porque debo decirles compañeros, yo pensaba de veras cambiar mi intervención ya oyendo todo lo que se estaba hablando de esto. Pero bueno, ya nos comprometimos con esto y hay que cumplir. Gracias. 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 Gracias.